Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual aprenderemos a cómo ecualizar tu mini componente ELI, en específico el modelo KSM1506. No olvides suscribirte y dejar tu like para más contenido de este tipo y sin más. ¿Qué decir? Empecemos. Para comenzar a ecualizar nuestro equipo debemos presionar el botón User EQ. Una vez presionado, rápidamente pulsaremos el botón Set. Al hacer esto aparecerá en la pantalla aparecerá la opción Bass, la cual significa Bajo, y para cambiar a Middle, que significa Medio y Atreve el que significa Agudo usaremos la perilla de la parte superior derecha que dice Fall Search, y para seleccionar una de las tres vías que queremos ecualizar, pulsaremos la perilla de Fall Search. Una vez presionada, podremos ecualizar una de las tres vías mediante las flechas de la parte inferior del cabezal y así poder subir o disminuir la ecualización, y ya una vez acabada tu ecualización de las tres vías para guardarla, presionaremos de nuevo el botón Set. Y ya habrá quedado guardada tu ecualización y eso sería todo amigos. Espero y les haya ayudado y muchas gracias por ver el video.